Ya estamos de vuelta y les cuento ahora que el ex ministro del interior, Jorge Burgos, advirtió a Iskia Siche sobre su futura gestión y aseguró que la cartera es una moledora de carne. Queremos conocer más sobre su análisis y ya tenemos en contacto con Jorge Burgos, militante también de la democracia cristiana. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido a CNN Chile. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo a usted y a los... Igualmente, bueno, partamos... Exactamente, partamos de lleno. ¿Qué le pareció el nuevo gabinete, Jorge? Parece interesante, yo creo que el presidente electo hizo un esfuerzo de selección de nombres técnicos, bueno, y la gente también que es muy cercana a él, que era bastante obvio que iban a acompañarlo, pero en otras áreas, yo no conozco a todo el mundo, pero tengo entendido por lo que he leído, que en carteras como obras públicas y como en transporte, ha puesto a personas de mucha capacidad, de mucho conocimiento, y también particularmente la noticia, yo creo, muy buena, de que la jifatura del equipo económico está en manos de un economista como Mario Marcel, reconocido, Chile en extranjero, con una experiencia vasta en cargos de política fiscal y política monetaria, como venía ocurriendo en este último tiempo, yo veo que es una excelente noticia. Y bueno, se puede mirar con esperanza, un equipo ojalá bien coherente a partir del 11 de septiembre. A propósito de su primera pregunta, yo efectivamente dije que el Ministerio del Interior, tal como está diseñado hoy día, es una monedora de cáncer. El Ministerio del Interior... ¿Tan mal lo pasó, Jorge, cuando estuvo en el cargo? ¿Sabes lo que pasa? Sí, pero lo hice en un contexto de esta naturaleza. El Ministro del Interior, en la actual condición, que es Ministro del Interior de Seguridad, es una cosa que no flota. Por eso que este gobierno hizo bien en mandar un proyecto de ley para crear un Ministerio de Seguridad, porque las dos cosas sí son una monedora de cáncer. Es imposible que alguien, creo yo, pueda hacerlo bien en las dos cosas. Yo luego de desearle pleno éxito a la señora Ministra designada, dije que ojalá encapice el proyecto de ley para que con rapidez se divida. El actual Ministro del Interior, que más que Ministro del Interior, ha sido un relator de los acontecimientos, no más. El señor Delgado dijo que él consideraba que era un lugar para servir a Chile. Yo también considero que era un lugar para servir a Chile. Yo simplemente hice un análisis de que la actual condición... De todos los ministerios es imposible ejecutarlo bien. Y por eso que es importante que este propio gobierno haya mandado un proyecto destinado a crear un Ministerio de Seguridad. Esa es mi única consideración, sin perjuicio, de desearle éxito a la nueva Ministra del Interior. Y yo creo que tiene condiciones para hacerlo bien. Está ahí por sus méritos. Y mucha suerte. Sí, que eso precisamente le quería preguntar, porque muchos han hablado de que no tiene tal vez la suficiente experiencia en materia de seguridad. ¿Cree que ahí está su punto más débil? No, mire, yo creo que la experiencia se adquiere. Lo que es más difícil es adquirir capacidades. Yo creo que las tiene y la experiencia se adquiere. Y creo que... O sea, ¿cree que es una designación correcta? Yo creo que sí. Y es muy bueno, además, que el Ministro del Interior, o la Ministra, en este caso, tenga una relación fácil, una relación política profunda con el Presidente. Y en este caso entiendo que se da. Entonces, yo creo que es un buen nombramiento desde el punto de vista del gobierno que llega. Y a partir del 11 de marzo, nosotros más allá de la esperanza, vamos a juzgar al gobierno como siempre se juzgan los gobiernos por su eficacia, por su eficiencia. Y bueno, ahí llega el momento de la responsabilidad, la acción. Y por eso, insisto, creo que es muy importante, no lo he leído así, pero yo creo que tampoco lo han descartado, que se concrete esto de tener un Ministerio de la Seguridad distinto a la jifatura política, a la coordinación del Ministro del Interior. Las dos cosas... Sí, se entiende el punto. ¿Usted considera que es la iniciativa que sí o sí se debe tratar a la brevedad? Espero yo, porque es una cosa que se viene arrastrando hace muchos años y no da para más, yo creo. Jorge, ¿y usted está de acuerdo con sostener conversaciones con la CAM? Por ejemplo, ha sido uno de los planteamientos de Isquiasiches. ¿Con la...? Con la CAM. No la entendí muy bien. La CAM. Ah, con la... A ver, mire, yo creo que... Bueno, en principio yo creo que el diálogo en la búsqueda de la solución de los conflictos siempre es positivo. Uno no puede decir, ah, no se puede dialogar. No, es positivo. Sobre todo un conflicto que se arrastra hace tanto tiempo y que se ha ido profundizando en su violencia. Dicho eso, yo creo que siempre hay una condición esencial para dialogar. No se puede dialogar con las armas sobre la mesa. Ni mucho menos que las... Y mucho menos con las armas usando. Es una condición sineguanora, mi juicio, para el diálogo, que a lo menos el grupo que está practicando la violencia, el terror, el crimen, el delito, si quiere sentarse a dialogar, deje las armas. Hay una tregua respecto de eso. Entonces, ¿cuál es su posición ante el escenario actual? Ante el escenario actual, ¿sentarse a conversar o no? Yo personalmente creo que no se puede conversar con personas que al momento de conversar están ejecutando hechos delictuales, como los que hemos presenciado esta semana. Esta semana la organismo hubo cuatro muertos. No nos podemos naturalizar. Ya nos acostumbramos a que se quemen camiones, a que no se pueda pasar por ciertas rutas. Por favor, no nos acostumbramos que toda la semana hayan cuatro muertos. Bueno, preguntarle también, Jorge, para hacer un análisis y un barrio genérico de este gabinete que presenta el presidente electo el día de ayer. ¿Usted cree que le pueda pasar la cuenta en algún minuto al gobierno tener a diferentes fuerzas políticas, por ejemplo, en el comité político? Bueno, este es un gobierno de coalición. Entiendo que la coalición original son cinco o seis partidos. Sí, pero ya se han generado comentarios de que hay una mayor presencia, por ejemplo, del Partido Socialista. Ya han habido voces desde el Partido Comunista que han dicho, bueno, hay más socialistas que comunistas, que somos de prueba de dignidad. Por eso le pregunto, ¿cree que en algún minuto esto pueda convertirse en un problema, el hecho de que hayan, por ejemplo, dos coaliciones metidas en el mismo gobierno? Yo tengo la impresión de que el presidente de la República tomó, o el futuro presidente de la República, tomó una decisión bien importante, más allá de los nombres, fue la decisión de ampliar la coalición. Era la hora de diseñar su equipo más cercano, que es el gabinete, que entra a gobernar en algo más de un mes. Dijo, yo voy a hacerme acompañar en este diseño por gente de partidos políticos y también independientes que no son originalmente de mi coalición. Y ese diseño me parece correcto desde el punto de vista de la construcción de un país. Vamos a ver cómo funciona, tiene usted razón. Pero me parece correcto. Puede que sea más dificultoso. Uno teóricamente puede ser lo ideal para alguien con un partido único, pero eso ya no existe. Entonces, en la lógica del presidente electo de ampliar su coalición a partidos que antes fueron de otras coaliciones, invitar a personas de esos partidos sin preguntarle a los partidos quiénes tienen que ser. Me parece que es correcta. Ahora, los diseños de eso tienen que ver cómo marchan los gobiernos. A veces los diseños más simples no funcionan, los más complejos funcionan. Eso está por verse. Yo creo que vamos a ver cómo funciona. Se lo pregunto también por la experiencia del último gobierno de la presidenta Bachelet, donde estaba el Partido Comunista, donde estaba su partido, la democracia cristiana, y a la vista, y en el recuerdo probablemente de todas las personas que nos están viendo, están los resultados. ¿Nunca cuajaron ahí esa conexión, por ejemplo, entre su partido y el Partido Comunista? No tanto como nunca, no sé. Hubo problemas, sí. Pero en esta huelza el Partido Comunista es un partido mucho más importante en esta coalición que en la otra. El Partido Comunista tiene tres ministros. Está en el comité político también después de mucho tiempo. Está en el comité político, ni más ni menos que la portavoz es del Partido Comunista. Lo sorpresivo hubiera sido que no hubieran sido parte del gabinete, son parte del gabinete. Tendrán que acostumbrarse. O sea, yo creo que para muchos partidos más de izquierda de esta coalición debe haber sido... Va a ser complejo la presencia de un ministro de Hacienda que tiene una visión, diría yo, mucho más tranquila de la economía, mucho más gradual. Y esa es la buena noticia para Chile. A lo mejor no es una buena noticia para el Partido Comunista, pero para Chile es una buena noticia. Sí, de hecho el diputado Atelier dijo que no lo conocía. Y esa noticia... No, claro. Y ahí eso tiene una segunda lectura. Pero esa noticia, el que esté Marcelo ahí, es una decisión del presidente de la República. Jorge. Del candidato. Sí. Hay una decisión importante que yo creo que habla bien de la decisión del presidente y habla bien de quién aceptó ese cargo. Jorge, preguntarle también por su partido. ¿Por qué no los vimos en el nombramiento de gabinete? Me imagino que los invitaron. Ah, no. Yo ahí no tengo idea. No tengo idea porque yo soy un militante medio pasivo. Soy militante, pero no soy medio pasivo. Tengo idea si me invitaron o no. Pero mira, la democracia cristiana, yo me llevo con el voto que hizo la Junta Nacional de la democracia cristiana, que es como la máxima instancia permanente. La democracia cristiana, lo unísimo de decir que apoyaban en la segunda vuelta a Gabriel Boric sin condiciones, decían que no ponían condiciones para los efectos de apoyarlo en el sentido de cargos del gobierno. Ni nada. Y acto seguido dijo que no se proponía ser parte del gobierno. Ya me va a decir eso correcto. ¿Queda sola la democracia cristiana, Jorge? ¿Queda sola? Bueno, pero un partido que está fuera del gobierno, que tiene una bancada de ocho diputados. Yo le contesto. Tiene una bancada de ocho diputados, de cinco senadores, más chicas que las anteriores, pero no despreciables, sobre todo del Senado. Yo creo que ahí tiene una posibilidad de, en uso de su libertad de acción, no es parte del gobierno, no es una oposición destructiva, pero podrá, a partir de su libertad de acción, concurrir a algunas cuestiones que le parezcan interesantes, negociar otra, o en otra que esté en contra, probablemente, ser opositor. Yo creo que eso le hace bien a la DC para el momento que está viviendo. Yo creo que eso le hace mucho mejor que ser parte de un vagón de cola del actual gobierno. La posibilidad de revertir la caída dramática electoral que ha tenido la DC, no es el único partido que la ha tenido, también algunos que se incorporaron al gobierno, es a través de ser capaz de tener nitidez en sus propuestas. Y eso, en la situación que queda, de ser una oposición inteligente y a veces colaborativa respecto a los proyectos, me parece que hay que trabajar bien, es una buena posibilidad, mucho más que tener un gabinete, un ministro, un ministro por ahí, para qué decir, mucho más que tener una subsecretaria o un secretario por ahí, pero sería un error que la DC hiciera eso. Sí, bueno, falta la designación de la subsecretaría, sin duda, independiente de la baja electoral que ha tenido la DC, sus votos siguen siendo muy importantes en el nuevo Congreso también. Nos queda muy poquito tiempo, solamente quería preguntarle sobre el futuro del nuevo pacto social. Hace pocos meses los vimos disputar juntos una elección, bueno, no con el apoyo que hubiesen querido tal vez del Partido Socialista y particularmente de Paula Narváez a la candidatura Yasna Proboste. ¿Le ve futuro a un nuevo pacto social o cree posible ver a la democracia cristiana nuevamente en una futura elección con estos partidos con los que gobernaron tanto tiempo? Hoy día la fotografía indica que es bien difícil, ¿verdad? Yo tengo la impresión de que lo que conocimos en Chile como el eje de CPS durante muchos años viene exitoso. ¿Y con quiénes tendría que aliarse entonces, Jorge? La vara de gestión de gobierno está alta si uno compara con esos gobiernos. Es un buen desafío para el futuro gobierno. ¿Con quiénes entonces, Jorge? Yo creo que eso terminó. Fue una parte de Chile, podrán haber nueva alianza. ¿Con quién? ¿Evópolis, por ejemplo? ¿Evópolis, por ejemplo? ¿Con Evópolis? Yo, a título personal, creo que con un partido de centro-derecha más liberal pueden buscarse acuerdos en el futuro. Estoy diciendo una cosa contracorriente de muchos, pero si usted me pregunta, yo creo que sí. Yo creo que sí. Son dos bascadas. Podemos acordar ciertas cosas en la futura tramitación parlamentaria. Eso sería interesante. Yo no lo descarto como una buena idea, pero puede ser también en el futuro con otros sectores que depende de lo que pase con este gobierno, en este pacto actual, no sé cuánto va a durar. El eje de CPS duró mucho tiempo y fue muy exitoso. Este nuevo hay que ver. Hay que ver. Mientras tanto, la DPS tiene que buscar acomodo en su visión, su visión de un partido de centro progresista. Puede converger en idea también con un centro liberal o centro-derecha liberal en algunas cuestiones. Es posible. No se puede descartar. Sí, Jorge, estamos en el tiempo, lamentablemente, pero es bien interesante lo que usted plantea, porque hace algunas semanas atrás, la UDRN, incluso desde Evópolis, se habían alzado algunas voces de invitar a la ADC en un futuro pacto y desde la ADC inmediatamente habían dicho que no. Sin embargo, usted está planteando la posibilidad de que sí se podría generar con partidos, por ejemplo, como Evópolis, que sabemos, es una centro-derecha, claramente, dicho por ellos mismos, de hecho. Estoy pensando más en Evópolis que en los otros partidos que me nombró. Yo creo que con Evópolis es un partido, esto es una cosa interpretativa, que no está muy cómodo en una derecha más profunda con la UBI, creo yo. Puede ser interesante explorarlo, un partido, además, que tiene una bancada incluso más chica que la nueva. Vamos a quedar súper atentos a las reacciones que surjan al interior del partido, incluso, luego de sus declaraciones. Mañana viven un día súper importante en la democracia cristiana, eligen directiva nueva. Que esté muy bien, Jorge Burgos, exministro del Interior. No creo que surjan muchas reacciones y no soy tan importante. Un exministro del Interior, ¿cómo que no? Un exministro del Interior y años en política. El pasado, el pasado. Solo CNN cree que eso es tan importante. Muchas gracias. Le quiero agradecer su tiempo, porque esté muy bien. Nosotros vamos a hacer un alto en CNN Chile. Nos reencontramos en los próximos minutos para seguir con más noticias.